Gracias Carla, seguimos en contacto. Hasta luego. Argentina, camino a las elecciones, Argentina en plena crisis económica, son las provincias también las que están reclamando al gobierno nacional por las últimas medidas y el impacto que tienen en sus cuentas públicas. El legado del superávit fiscal dejado por Cambiemos a gran parte de las provincias argentinas al cierre de 2018 ha quedado atrás en el tiempo. Estamos con un experto en cuentas públicas, el economista de la Fundación Mediterránea. Muchísimas gracias por estar aquí, Marcelo Capillo. Gracias a ustedes, un gusto acompañarte. Bueno, aquí está esta cuestión, a partir sobre todo, se puso muy sobre la mesa a partir de la situación de Chubut con los docentes, la imposibilidad de cumplir con los pagos y la declaración del déficit de esa provincia que había cerrado 2018 con superávit. Este nuevo déficit que empiezan a acumular las provincias después de buenas noticias en diciembre de 2018 ¿tiene que ver con un cambio de la situación económica o con las últimas medidas? En el caso particular de Chubut hay que aclarar que en el primer trimestre de este año, que son las cuentas conocidas, aumentó el gasto corriente, el gasto público corriente, más del 80%. Por ende, pasó a un fuerte déficit y tiene problemas para pagar los salarios. O sea que hubo ahí un grado de irresponsabilidad, seguramente. O sea, irresponsabilidad fiscal del gobernador peronista de la provincia, Arcioni. Claro, que fue reelecto. Que fue reelecto, sí. Pero las provincias en su conjunto venían mejor fiscalmente que la Nación, porque desde el 2015 recuperaron recursos de la coparticipación, paulatinamente. Entonces el año pasado terminaron en su conjunto con un déficit de solamente 0,3% del PBI, siendo que el Nacional fue de más de 5 puntos del PBI. Claro. Una situación mucho más controlada. Sí. Pero que este año, al igual que lo nacional, empezó a empeorar por el hecho de que la situación económica hizo que la recaudación subiera menos que la inflación. Claro, claro. En cambio, la Nación, con la implementación de las retenciones, a las exportaciones, eso no ocurrió. Claro. En provincias recaudan a menor ritmo que la inflación, las transferencias también han ido en ese sentido, y por ende, seguramente este año vamos a tener más provincias con déficit. Claro. Y ese déficit, que fue solamente de 0,3 puntos del PBI el año pasado, probablemente se acerque más al 1% del PIB. Promedio es esto. El promedio en el conjunto. Las provincias que cerraron con superávit fiscal en 2018 eran 20, ¿no? Más o menos. 11 terminaron con déficit, por ende, 23, perdón, 13 con superávit financiero. Son 24 con la Ciudad de Buenos Aires, 13 con superávit, 11 con déficit financiero. Quiere decir, después de pagar interés de la deuda. Claro, claro. Antes de pagar interés de la deuda, la mayoría habían tenido superávit. Claro, antes, pero bueno, hay que incluir los intereses de la deuda, entonces, 13 con superávit. Más de la mitad. Más de la mitad. Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, entonces, ¿cómo terminaron? Provincia con déficit. El caso de la provincia de Buenos Aires venía muy relegada hasta el 2015 con los recursos, recuperó en alguna medida con lo que se llama el consenso federal, pero de todas maneras es una provincia que todavía, cuando uno compara en el per cápita con el resto, tiene pocos recursos para gastar, aún con la recomposición. Tiene déficit y, por ejemplo, el año pasado solamente dedicó el 5% de los ingresos corrientes a ser gasto de obra pública, inversión y transferencia en los municipios para que hagan obras. 5% cuando a lo mejor la ciudad de Buenos Aires dedicó el 20% de los ingresos a ese tipo de obras públicas. El ex ministro de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, ahora ministro nacional, cuando era ministro, en los últimos meses había señalado que se había endeudado la provincia de Buenos Aires en 2.000 y pico millones de dólares precisamente para hacer obra pública, pero no para pagar gastos corrientes, de manera que él defendía ese endeudamiento. ¿Cómo lo ves? Claro, porque el año pasado solamente tres provincias tuvieron déficit corriente, quiere decir déficit operativo, entre ingresos y gastos corrientes. No tenían plata para pagar, por ejemplo, los salarios. Solamente tres provincias. ¿Cuáles eran? La Rioja, Jujuy, Río Negro. ¿En manos de qué signo político están? La Rioja, peronismo, Jujuy, cambiemos, Río Negro, bueno, peronismo junto con otro partido provincial. Quiere decir que el resto de las provincias que tenían ahorro corriente, superávit corriente, no se estaban endeudando para pagar gasto corriente. Claro. ¿Cierto? Si se estaban endeudando era para hacer obras. Para hacer obras. Lo cual no está mal, pero por supuesto también hay que tener en cuenta la dimensión de la deuda que se está tomando. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene un endeudamiento total de aproximadamente 12.000 millones de dólares, entre bonos y otro tipo de deudas, que es algo así como el 20% de la producción de Buenos Aires. Sí. Recordemos que a nivel nacional, ya con este tipo de cambio, la deuda pública debe superar el 100% del PIB. O sea que en las provincias el problema de la deuda en el conjunto es menor. En las provincias es un 12% de la producción la deuda, contra más del 100% de la nación. La provincia de Buenos Aires es alrededor del 20%. Entonces, pero no tiene déficit corriente. No tiene déficit corriente, pero de todas maneras los servicios de la deuda, o sea que hay que pagar de interés en capital, ya le pesan bastante. A Buenos Aires como a algunas otras provincias. ¿Cuál es el momento en que se va a poner más complicado el pago de esos intereses de la deuda para la provincia de Buenos Aires? Bueno, este año, solo que ya faltan pocos meses, y el año que viene. Porque Buenos Aires pasó de un año a otro a tener que dedicar de 11% de los ingresos corrientes a 18% para pagar servicios de la deuda. Intereses y capital que vencen. Sí, sí, sí. Y 18% de los ingresos es mucho, porque recién decíamos que invertía solamente 5. Sí, sí, sí. En cambio, la ciudad de Buenos Aires tiene que pagar, por ejemplo, servicios equivalentes a 14% de los ingresos, pero hace obras por 20% de los ingresos. Entonces, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, como Córdoba y otras que estaban haciendo mucha obra pública, ¿cómo van a enfrentar seguramente los pagos de la deuda que van venciendo? Haciendo menos obra pública. Claro, sí, sí. En cambio, en la provincia de Buenos Aires es más complicado, porque ya hacían poca obra pública. Claro, 5%. Se van a tener que mejorar el ahorro corriente, o sea, tener más ahorro corriente, cuidarse más en el gasto, o mejorar los ingresos, para ir cumpliendo con las deudas. Esa sería la herencia que va a recibir, si se confirma el resultado de las PASO, Axel Kicillof. Así es. Hay que tener en cuenta que además de Buenos Aires, entre las provincias más pobladas, también Mendoza tiene un peso de la deuda más o menos importante. Y en las otras provincias, las más complicadas, también por la deuda, son Chubut, La Rioja, Río Negro y Jujuy, no sé si te dije, Chubut, son entre las más complicadas también. Marcelo, para ponerlo en términos más cercanos a los ciudadanos, si una provincia tiene déficit corriente, ¿podemos asumir que hay una mala gestión de los recursos por parte de un gobernador, de una gestión de gobierno? Sí, ya hay un problema grave porque no te alcanza lo que recaudas para pagar el gasto operativo, sus salarios, transferencias, etcétera, jubilaciones. ¿Por qué eso le pasa a una provincia como la de Jujuy, gestión de Cambiemos, el gobernador Morales, qué pasó ahí? Heredó una provincia con un gran desahorro corriente, un gran déficit corriente. ¿De cuánto era? No recuerdo en el 2015, pero en valores, pero fue mejorando el resultado fiscal, pero no salió del déficit corriente. En cambio, otras como La Rioja, tenían superávit y empeoraron. Claro. ¿Cierto? Sí, mejoró, pero no alcanzó para saldar. No alcanzó el lado azul, digamos, los números. Claro, claro. Y hay que tener en cuenta en el peso de la deuda que, al igual que en la Nación, pesa la sube el tipo de cambio, porque más del 70% de las deudas en el conjunto están en dólares y pesa más. Y a diferencia de la Nación, que pagaba vencimientos con más deuda, las provincias también, pero la Nación en un momento tuvo la ayuda del FMI o préstamo del FMI para pagar deudas, o usar reservas del Banco Central, y las provincias no tienen ni préstamo del FMI ni tienen reservas del Banco Central. Entonces, ¿con qué tienen que pagar los vencimientos? Con ahorro corriente. Tienen que generar ahorro corriente para pagar y ahí... Comprar dólares, o sea... Tienen que tener superávit, ir, comprar los dólares y con eso pagar. Claro. Ahora, se habla mucho de las economías regionales y de las restricciones o de las dificultades que tienen las economías regionales para exportar. Las provincias recaudan a partir de los tributos de los ciudadanos y de las empresas de las provincias, bueno, las transferencias del Estado Nacional, la coparticipación. ¿También por exportaciones hay recaudación? No, no tienen derechos a la exportación ni se los coparticipa de los nacionales, pero sí un tipo de cambio más alto y mayores exportaciones a muchas de ellas les tiende a mejorar la actividad, pero no en el corto plazo, porque normalmente a una provincia exportadora, normalmente en el corto plazo lo que pesa más es la caída del poder adquisitivo de los salarios que produce el dólar alto y su mercado interno está flojo. Claro. Pero por supuesto, por ejemplo, las patagónicas, un dólar alto las beneficia más, o a Córdoba, o a Santa Fe, que provincias menos exportadoras como son la mayoría del norte y sobre todo del NOA, hacia el noroeste, porque exportan poco y dependen mucho del Estado, de los salarios públicos, y el dólar alto hace caer el poder adquisitivo de cualquier salario, entonces son las que más están sufriendo esta economía. Y por eso también los resultados de las elecciones en el norte fueron muy contrarios a cambio, me parece, por ese motivo... Por el impacto de las transferencias del Estado Nacional. ¿Cuál es la provincia donde más pesan esas transferencias? En el norte. Hay provincias como Formosa, La Rioja, Catamarca, donde lo que envía la Nación es el 90% o más del total del gasto público. Sí. Más del 90%. Sí. ¿Cierto? Son gastos extremos. Ahora, si uno distribuye ese gasto público por habitante, en términos de per cápita son los más ricos, porque son pocos habitantes con mucho... Tienen mucho para gastar per cápita. Claro, claro, esto es así. Las provincias... Muy paradójico eso, porque son provincias también con muchas necesidades, ¿no? En términos de sectores vulnerables. Lo que pasa es que el sistema de coparticipación de Argentina premia mucho a las provincias poco pobladas. Claro. O sea que cuando lo vemos per cápita, Formosa, Catamarca, La Rioja, San Luis, La Pampa, las Patagónicas, tienen muchos recursos para gastar por habitante. Claro. Y gastan mucho. Y a veces más de la cuenta. Es decir, aún más de lo que... Gastan más de esos recursos altos que tienen per cápita y se meten en déficit. ¿Ha habido algún tipo de mejora en relación al modo en que las provincias, estas provincias que dependen tanto del Estado Nacional y de las partidas nacionales y de la coparticipación, en términos de aumentar la productividad de sus industrias locales y regionales, ¿eso se ha mejorado a lo largo de 35 años de democracia o ha empeorado esa dependencia del poder central? La dependencia del poder central no ha mejorado, en algunos casos ha empeorado. Por ejemplo, ¿en qué caso? Formosa, Suponte, La Rioja y otras. En la Patagonia lo que tienen es que además tienen recursos por regalías, que por ejemplo ahora últimamente son mejores, dólar más alto y con una creciente producción de gas y petróleo. Pero a largo plazo, precisamente es uno de los temas que se ha estudiado en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, de donde vengo, en el GERAL también, de que los subsidios que reciben muchas provincias a través de las transferencias nacionales, la coparticipación y otros sistemas, no les han ayudado a tener, por ejemplo, una industria más próspera. ¿Ha generado clientelismo político en las provincias? Sí, y eso a veces va en contra del crecimiento económico. Claro. Porque a lo mejor tenés mucho empleo público. Claro. Y entonces en el sector privado a veces no consiguen algún determinado tipo de personal para algunas tareas porque están en el sector público. Claro. O te sube el salario promedio de la economía. Eso se le llama el efecto de enfermedad holandesa, solo que ha aplicado a las provincias. ¿Cómo es eso ver el efecto de enfermedad holandesa? Bueno, viene de algo que ocurrió en Holanda en la década del 60, de que descubrieron mucho gas, un desigimiento de gas muy importante, empezaron a exportar mucho gas, entraban dólares a Holanda por la exportación de gas, eso le hizo apreciar su tipo de cambio, en ese momento no había moneda única, y por ende, con un tipo de cambio más bajo, la industria de Holanda se perjudicó. Claro. O sea, exportaba más gas, pero la industria holandesa estaba menos competitiva, que es la que emplea más gente. Sí, sí. En Argentina ocurrió algo parecido a eso con la soja cuando estuvo muy cara. Ajá. Mucha entrada de dólares por la soja empeoró la situación de competitividad de la industria argentina en muchas provincias, por ejemplo. Y eso generó déficit fiscal en las provincias, contrario a lo que se esperaba, por el impacto en los recursos para recabar en términos impositivos? No tanto por la recaudación, porque fue buena, sino por el gasto. Normalmente... Ajá. En la recaudación fue buena en el sector del agro, pero en los otros sectores industriales fue buena, porque digo, si no hay consumo, ¿cómo es eso? A ver. No, no, pero cuando la soja estaba alta, también la actividad en esas provincias estaba alta y se recaudaba bien. Bien. Si había déficit era porque gastan mucho, ¿cierto? Claro. La idea es que cuando entra plata se gasta de todas maneras más de lo que está entrando. Claro, porque además a veces en años buenos también se consiguen préstamos. Claro. Y en los años malos no hay préstamos, como este año. Entonces en un año bueno reciben muchos recursos, recaudan mucho y consiguen plata prestada, o sea que gastan muchísimo. Porque hay garantía de que se puede devolver porque hay recursos. Sí, normalmente en un país como Argentina te prestan cuando es un año bueno, y te dejan de prestar en los malos. Que es cuando lo necesitas. Claro, y en el Estado suele ocurrir eso, que es una conducta, por supuesto, errónea. Un Estado debería tratar de gastar relativamente poco un año bueno, porque la economía privada está bien. Ahorrar. Ahorrar y gastar más en los años malos que los privados gastan poco. Estos fondos contracíclicos que se llaman, ¿hay alguna provincia que efectivamente lo tenga? No, no, ninguna tiene. ¿Podría tener como herramienta legal? ¿Podría hacerlo? Por supuesto. Deberían legislarlo y tener su fondo anticíclico propio. Claro. No lo tiene la Nación, no lo tienen las provincias. Es una de las cuentas pendientes importantes de Argentina. Que al no tener fondo anticíclico en ningún nivel, cuando hay un año malo como este, no sabemos dónde sacar la plata para pagar la deuda o para hacer algo. Claro, dos problemas estructurales. Se gasta más de lo que entra y además no hay fondos anticíclicos cuando efectivamente... Eso es un problema de calidad institucional. ¿Por qué? A ver, porque los sociedades están directamente... Porque Chile hace años que tiene un fondo anticíclico, Perú ya también lo tiene, Colombia y Argentina, discutimos los viejos temas siempre, la inflación, el desempleo... Y no tenemos estos avances que en países vecinos ya son importantes. Y es de calidad institucional porque implica consensos y cooperación de las distintas fuerzas políticas en las alternancias de gobierno. O sea, sostener esa voluntad de mantener un fondo anticíclico. Por ejemplo, implica no ser tan salvaje en las transiciones entre un gobierno y el otro. Ese dinero no se puede tocar. Tanto en las provincias como en el nivel nacional. Normalmente son fondos cíclicos nacionales, porque por ejemplo Chile y Perú son unitarios, no hay provincias. Pero podría plantearse también en términos provinciales. Podría haberlo, sería necesario. Porque qué ocurre en Argentina, tanto a nivel nacional y de las provincias, cuando hay recesiones fuertes, como la plata no alcanza, empiezan a vulnerar la seguridad jurídica. Por ejemplo, subir los impuestos, o no pagar la deuda, o tratar de patear la deuda, reperfilar. Y eso genera inseguridad jurídica. Entonces, uno de los cambios institucionales que necesita Argentina más importante es generar fondos anticíclicos para que cuando hay problemas con la economía, usemos esos recursos y no estemos dando manotazos de abogados. Claro, volantazos, ¿no? Volantazos que vulnera la seguridad jurídica también del sector privado. Claro, el fondo contracíclico, ¿está bien dicho así? O anticíclico. Anticíclico y contracíclico también estaría bien. Bueno, el fondo anticíclico garantiza una cierta estabilidad institucional. Es interesante, ¿no? Es muy interesante, porque repito, si uno analiza cuándo se dieron los mayores eventos de inseguridad jurídica en la Argentina, se han dado siempre en grandes recesiones, por hecho que el Estado se desfinancia y no tiene ahorros previos. Entonces empieza a dar manotazos de abogados. Sí, sí, sí. Quema reservas también, sí, sí, sí. Paga deuda, corralito. Sí, sí. Y muchos tipos de... O sube los impuestos, que también eso es un cambio de reglas de juego. O incumple contrato con empresas, por ejemplo, privatizadas. Marcelo, las provincias que viven en gran parte de la renta petrolera y gasífera están ahora, bueno, con superávit, están recibiendo el precio, las beneficia considerablemente. Las provincias patagónicas... ¿Están gastando bien en relación a los ingresos que están teniendo? Las provincias patagónicas en los últimos años eran de las que tenían mayores problemas fiscales. Ahora están mejorando, como el conjunto mejoró el año pasado, ahora están empeorando. Pero Neuquén, por ejemplo, sigue mejorando por el hecho de que tiene vaca muerta. Claro, claro. ¿Eso es sostenible? ¿Alcanza con vaca muerta para sostener el superávit de la provincia de Neuquén? Bueno, en realidad, si en vaca muerta ocurre lo que se dice que va a ocurrir, si se dan las inversiones millonarias que se esperan, en realidad a Neuquén le va a sobrar mucha plata. Y lo que tiene que ver en Neuquén es qué van a hacer con ese dinero. Claro, claro. Si lo van a gastar en gasto corriente va a ser un gran problema para Neuquén, porque ¿qué va a ocurrir? Que ya en gran medida ocurre que los salarios son muy altos en Neuquén, en el sector público y en el petróleo. Entonces, después el resto de producciones como la fruta, las bodegas, les cuesta competir y poder producir en forma competitiva por esa competencia del sector público y del petróleo. Claro, claro. Entonces... Falta un plan más integral. Espero que Neuquén use bien ese recurso, porque si no se van a quedar sin bodegas, sin frutas, y le va a quedar solamente el petróleo y el sector público. Claro, y también, bueno, sí, además se hace muy dependiente de un solo sector y también este fondo... El petróleo y el sector público. Claro, y también, bueno, sí, además se hace muy dependiente de un solo sector y también este fondo anticíclico. Sería interesante verlo, ¿no? Y tendrían que generar un gran fondo anticíclico, porque además son recursos no renovables. Claro. Entonces tenés que juntar recursos para ir compensando esos sectores que querés que generen mano de obra, porque son industriales. Sí, sí, sí. Porque si no, además, Neuquén es un desierto. Sí, sí, sí. Y porque tenés que tener recursos para el futuro, cuando el recurso no renovable ya no te genere ingresos. Claro, largos plazos, ¿no? La dependencia de los recursos naturales tiene sus límites. Así es. Les pasa a los estados petroleros, ¿no? Fuertes, ¿no? Países petroleros que les ha ido realmente bien y han mejorado su economía y la distribución del ingreso son los que han mejorado la calidad institucional. Sí, sí, sí. Chile, por ejemplo, con el cobre. Claro. Pero también Noruega con el petróleo, con su famoso fondo anticíclico. Sí, y en Qatar, en Dubái, ha estado ocurriendo eventos educativos. Hay una preocupación por construir una economía del conocimiento que no sea tan dependiente de los recursos naturales. Sí, en el turismo. Claro, que tiene una proyección de límite, ¿no? Sí. Pero no todos lo hacen, no todos tienen buena calidad institucional. Suele haber en algunos de esos países muy mala distribución del ingreso. Claro, sí, sí, sí. Y son países a veces muy procíclicos en términos de que si la economía mundial está bien, les va bien y cuando tiene o baja el peso del petróleo, los que no tienen ese fondo anticíclico entran en problemas. Por eso Noruega en su momento aprendió de que tenía que tener ese fondo soberano y desde que lo hicieron se le acabaron los problemas. Claro. Parece tan sencillo, ¿no? Parece como una solución tan clara en términos conceptuales. ¿Sabes por qué no es tan sencillo? A ver. Porque implica, vos lo dijiste hace un rato, que los políticos entiendan que no se tiene que gastar todo el dinero que hay en su periodo, que si le tienen que dejar al que sigue, le tienen que dejar, porque a lo mejor hay una ley que así lo exige. Sí, sí, sí. Y porque lo importante es el bienestar de la sociedad argentina. Claro, la continuidad, ¿no? Y no cómo le va a cada gobierno en particular. Marcelo, se ha discutido mucho el impacto de la baja del IVA, eliminación o tasa cero del IVA, de la baja del impuesto a las ganancias en las cuentas provinciales. ¿Cuánto hay de cierto, cuánto pesa efectivamente esa decisión del Estado Nacional que impactó de manera inconsulta sobre las provincias? Les pesa. Ahora, si al final del año le va a registrar algunos recursos menos de los que las provincias han estimado, porque también en el caso del IVA, si bien se bajó el IVA los alimentos, pero también con un dólar más alto y mayor inflación, uno debería esperar que haya 12 puntos de inflación más este año de lo que se esperaba, o sea que en vez de 40 la inflación termina en 52%, por ejemplo. Eso también permite recaudar más de IVA, porque los precios son más altos. Entonces, en el IVA se va a compensar, o más que compensar, lo que recaudas por mayores precios, con lo que perdés por haber bajado el IVA algunos alineados. Pero en cambio en ganancias y en monotributos sí son recursos que se pierden. Pero las provincias venían mejor que la Nación. Yo creo que deberían poder afrontar estos meses, pero el tema de la deuda sí es probable, por esta cuestión de que no tienen FMI propio ni tienen reservas. Pero pueden tener créditos con el BID o el Banco Mundial, ese tipo de organizaciones. Sí, pero son créditos para obras, no para repagar deudas. Claro, claro. Y es probable que ya varias provincias estén pensando en entrar en el reperfilamiento de deudas que se quiere hacer a nivel nacional, que se ha enviado un proyecto al Congreso. Es muy probable que estén ya algunas de ellas presionando. Sobre todo esas que mencionábamos al comienzo, como que están un poquito más complicadas con el peso de la deuda. Chubut, La Rioja, Jujuy, la provincia de Buenos Aires. Chubut es un caso grave. Tenía información de que interanualmente la renta de petróleo había subido más del ciento y pico por ciento en Chubut. Y sin embargo se produjo déficit en el correr de estos meses. Claro, porque el gasto corriente, que la mayor parte del gasto, aumentó 80 por ciento. ¿Con fines electorales? Seguramente. Seguramente hubo ahí una promesa de aumento de sueldo antes de las elecciones. Claro, hubo, sí. Después la habrán querido cumplir y ahora no le alcanza la plata. Claro. El tema es también... Había mucha... ¿Por qué se vota alguien? Mucho... A ver, sí. En esa provincia ya había problemas fiscales antes de las elecciones. Hace dos años que vienen con problemas fiscales. Y si el candidato gobernador, el gobernador que quiere reelegir, te dice que te va a aumentar más del 60 por ciento de los salarios... Y yo sospecharía un poco. Hubo mucho reproche al Estado Nacional que no estaba ayudando a pagar. ¿Eso no se sostiene? No, no, son provincias, especialmente las patagónicas, que tienen muchos recursos propios por regalías y también por coparticipación. Claro. Aún quieren que la Nación le envíe más plata. Y bueno, no tienen mala administración. La joya de la corona se ha convertido en la Ciudad de Buenos Aires para el macrismo. Si se confirman los resultados de la PASO es, bueno, el distrito que puede defender. En términos de cuentas públicas, ¿cómo está administrada la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires también tomó mucha deuda, pero le pesa menos que la provincia de Buenos Aires. Sobre todo en términos de la producción, porque tiene un PIB importante. Es el más alto per cápita, ¿no? Sí. De lo que vence de deuda, reciente decía que en Buenos Aires lo que hay que pagar de deuda este año es el 18 por ciento de los ingresos corrientes. En la Ciudad de Buenos Aires es el 14, o sea, menos, aunque no tan bajo. Pero también te decía que estaba invirtiendo mucho la ciudad. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer la ciudad probablemente? Es hacer menos obras desde el año que viene. Es acelerar las obras. Y con lo que deja de hacer obras va a pagar la deuda que va venciendo. ¿Cuánto era el porcentaje de inversión en obras de la ciudad? 21 por ciento. Contra 5 por ciento de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, la solución va a ser esa. En cambio, en Buenos Aires, provincia es más complicado. Sí. Porque aunque elimines la obra pública, seguís teniendo un faltante para pagar los servicios. Entonces, tenés que hacer un ajuste en la parte corriente del Estado. Claro, reestructurar la parte corriente. Muchísimas gracias, Marcelo Capelo, por estas precisiones. Muy interesantes, realmente. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.